No hay nada que no puedas oírme, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la cara, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, que es un reino Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no quiero ir a ti No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te digo a ti que decidas, si vas a colgar uno de los ojos Si quieres atormentarte, con el alta voz Y mueres de celos y de rabia y alta mujer No sabes si no soy No puedo perder el tiempo, no puedo perder el tiempo Si no tienes que ser Lo que habré hecho oír ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no?